Vaya No se quien era, pero alguien lo ha comentado Lo sentimos Bueno, bueno Lo puedo hacer yo ahora Esto parece partida ya Lo siento Esto no es ni botón check ni leches Se han metido a las leches directamente YMVL con su wall Eh Uff Que tu frame le ha piciado con el down más madre De Dios Estaba temblando Diez kilómetros Le ha pillado a través del escenario Eso tío, pero que sagito Eh, aun así 87% también es un embarcador de MVL Y bueno Tiene delante a Javi Que En un momento te distraes Y te daría Aunque bastante dominante MVL Ese Vakir que por poco mataba ya Y ha intentado pillarle con el Con La naranja Pero no la ha pillado con eso Otra vez el Vakir lo vuelve a tirar fuera del escenario Buscando Con bastante fuerza La kill Y no la están contando Javi el Rico Uy Porque ha aterrizado Que si no ese downer Podía haber sido perfectamente El stock que buscaba Javi el Rico Pero no ha sido el caso tampoco Ahí estamos Aprovecha que tiene mucho lag Por haber golpeado la La boca de incendios Y dice 84% en su marcador Cuidado Podría ser peligroso Puede llegar un atraco Tipo Pac-Man en cualquier momento Pero al mas puro estilo Todos sabemos que a Pac-Man encanta Oh dios mio Por poco se muere por hacer mal AD-I a eso Es un criminal Pero Cuidado Cuidado Porque esta en un porcentaje peligroso Y de hecho esa hydrant Que va a ser suficiente para acabar con el Estamos aproximadamente En una situación de Stop contra stock y medio Y MVL Administra bastante bien Lo que le queda de stock Así que Porque Es peligroso Meterte en una mala situación Ahora mismo La atención porque va a pillar también al hidrante con ese nair Pero este parry No va a ser capaz Javi el Rico de castigarlo con nada Y MVL que está buscando El stock ya Porque Porque Pac-Man Siempre está en esa situación de Mmmmm Podría matarme Pero no es el caso Uy no va a techear Pero aun así Es posible que vuelva del infierno De hecho De hecho lo ha salvado con ese Con ese side Si no me equivoco Creo que ha sido un error de MVL Que Pretendía pillar el Spike Pero Ha calculado mal la distancia que veo yo Y no ha sido Osea Yo creo que Efectivamente como tú has dicho Lo ha salvado Y Tenía que ha venido a por la cama Pero es bien Aún así va a ser suficiente Y se va a librar de Pac-Man Rao Y Bueno Ha querido buscar los puntos de estilo Cuando tenía la seguridad que podía Y Lo he intentado ¿Quién puede culparle? Además de Todos Bueno Parece que ahora los tenemos yendo a PS2 Todos sabíamos que iban a acabar Eh Otro Wolf Se va a venir por parte de MVL Obviamente esta partida ha sido muy sólida por su parte No le veía cambiando de personaje Un matchup muy simple Osea El mismo que antes Sin cambiando de personajes Me parece razonable Y Ya Vemos Como Vuelve a empezar Un poco Ojo Porque Javi esta vez empieza bastante más fuerte de lo que ha empezado antes Llevando un poquito la ventaja de porcentaje De hecho Le iba a pillar ahí con el grab porque se estaba escudando muy bien de esa boca de incendios Ah De hecho Me ha encantado ese trade Ha visto que venía el láser y ha dicho Voy a sacar el 6B y me curo con el Peret Eso me lo hacía cuando yo jugaba con su hidrante Maldito Javier Tiene que volver Esta vez no le va a pillar por debajo del borde Muy bien Va a intentar la campana pero no la va a conseguir tampoco Javi esta vez Que está midiendo mucho mejor las distancias Y está siendo bastante más dominante Madre mía Por poco lo mata con ese Ronaldinho Soxer Ese Ese Es el dash attack de Wolves No me fastidies Me metió una patada como si fuera una pelota de fútbol Uf ese reflector con el airdrome Joder Ha sido muy peligroso Madre ¿Has pasado otra vez al reflector? Porque caía de arriba Eh No Ahí no ha salido justo Ahí no ha salido el reflector a tiempo Vale Que tiene sus Vale Lo he visto como popear Ha sido muy extraño Eh Los personajes bastante igualados Ambos personajes Ahora si que va a querer Pillarlo con el dos frames Pero tampoco lo ha conseguido Lo ha malteado muy bien con la segunda subida de la cama Ojo Este bastu Podría haber matado Pero no ha sido Ese grab Que dura Siete siglos En el Osea El grab Con más fringe activos Puede ser Eh Podría ser Pero no estoy del todo seguro Aun así Uy Madre mía Le ha cazado al vuelo eh Pero Estas Estas Las tramas Aun así Aun así Ha sido capaz Eh Aun así Ha sido capaz MVL Atravesar muy bien Esa trama De la manzana Y el trampolín Pero aun así Ha sido capaz de morir con este Con este Backthrough de Pacman Ahora vuelve a estar la cosa medianamente igualada Porque Javier el rico No ha comido prácticamente daño Desde que salió de la plataforma Hasta que mató a MVL Y Bastante Osea Por atacar bastante igualados De nuevo Se ve que Ambos poderes son muy buenos Y aunque en la primera partida Si que ha dominado un poco más MVL Ambos están poniendo las pilas Y Están haciendo bastante Bastante Bien En este segundo game Aun así Vuelve a tener Javier el rico La La maldita Mala suerte De estar por encima De Esa Que tiene esos aereos Que hacen tanto daño Esas botas con clavos O lo que sea Porque menudas patadas A este hombre Esos tacos Son ilegales Señor árbitro Y ahora lo tiene Con muchísimo porcentaje Ya Javier el rico No ha sido como la otra ocasión En la que no le has hecho daño Ahora lo tienes A 65 de porcentaje Javier el rico Intenta poner estas tramitas De tirar la manzana A la boca de incendios Pero no ha sido nada Epicaz Tras que MVL Ha hecho ahí el Let's Trump Y ha sido capaz De acabar con 86% Ha impactado esa patada Y lo ha atacado Con O sea Pero que tienen las piernas Wolf No hay No hay No hay